en este momento vamos a hablar con el presidente de la federación dominicana de baloncesto el señor noticias rafael uribe si hay muchas informaciones obras en la sobre la selección uribe ya nos han informado las redes sociales de que ya el equipo dominicano está en letonia para su participación tiene dos partidos de fogue valla en letonia como tú bien dice ya el equipo ayer llegó a letonia bastante largo de madrid madrid esperaron cinco horas y ya están en letonia cuando van a ser un campo de entrenamiento tenemos siete horas de diferencia quiere decir que allá ya son como las que van a ser las 7 de la noche ya tienen dos sesiones de práctica no cogen eso ríbe llegaron ahí riendo y comiendo no 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 ese uruguayo santiago alfaro de una vez toda una programación el almuerzo los entregamientos y y tenemos el partido de fogueo el día 10 a puertas cerradas y el día 11 va a ser libre entregamiento y el día 12 a puertas abiertas me informan los muchachos de allá el equipo de ucrania parece que estaba fogueando con ellos se sorprendió como ucrania está en guerra sí pero el deporte sigue también está holanda allá también allá en en letonia y nada seguimos la ruta tu parecer uribe sobre ese partido ese partidazo del viernes allá en el choliseo de puerto rico más de 18 mil fanáticos tu parecer como presidente bueno fue algo extraordinario maravilloso un partido amistoso gracias a Dios los dos equipos estamos en las finales perdón no en el mundial fue algo que programamos ya en marzo con el presidente Jim Ramos a quien le tiendo un caluroso saludo y una buena amistad que tenemos esto se programó yo viajé a Puerto Rico el día primero de mayo me parece hicimos la prueba de prensa el punto de partida de ese partido hicimos muchas secciones de Zoom hablamos todos tres veces él vino aquí también para el juego de la final hicimos una misión de trabajo también y todo fue oye me lo organizamos también que ellos están ganando sabes que entonces para que no pero fue algo muy muy estuvimos jugando de prensa en vivo antes del entregamiento a las 11 de la mañana hacia el partido hubo las tomas rojas hubo transmisión entrevistas en vivo una locura tenía los boricos allá una locura es verdad sí 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 totalmente totalmente cada jugador antes de entrar a los camerinos había un presentador entrevistaron a los dos presidentes entrevistaron a los dos entrenadores entrevistaron a los dos capitanes después estaba la ria yuso y cosas en otra sección hablando realmente fue un gran espectáculo y vamos a seguir haciendo cuando tengamos la oportunidad y el espacio en el proceso de ventana y hay una deuda que yo le digo a ellos que tienen que venir aquí a la República Dominicana porque el partido de Memphis fue algo también que superó las expectativas que había más de 9000 y no había más tú y yo porque no tenemos espacio pero esto también rompió la programación que teníamos de ser un partido de 1500 personas pasó a ser de 9000 personas estamos hablando con Rafael Uribe presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto bueno ahí mismo saludos Rafael Rafael Uribe en la parte del reporte de Minaya ya a ley de 5 días después de una caída penosa ahí en el Palacio de los Deportes y ya se reportaron 14 o se van a reportar 14 jugadores con la selección pero que cuando finalmente se va a integrar Karen Tonitao también con la selección y básicamente una orientación con lo de Minaya Minaya y Cartown dice Iván Cruz ¿Quién habla? porque no estoy diciendo Ah, no, no Iván Cruz te está te está haciendo la pregunta Iván Cruz un abrazo un abrazo hermano Iván sí lo de Minaya el dirigente quiero que él pueda hacer su rehabilitación en en España hoy estuve en contacto con con Omar el padre Omar va a consultar el equipo grande de él y estamos en conversación el dirigente quiero que como no ha platicado su sistema con el equipo le gustaría que pueda hacer la recuperación y también ver el sistema y otros aspectos es una ley muy importante lo de Karen Tonitao estamos ya afinando los últimos detalles que oye que dice el video ya los últimos detalles para que él pueda estar lo más pronto posible usted sabe que son jugadores que son demasiado internacionales y hay un número de de requisitos que hay que cumplir cosas pero en cualquier momento esperamos que ya le esté con el equipo ya el equipo prácticamente está completo me parece que Delgado tuvo una situación personal pero en cualquier momento está viajando con el equipo André Félix no André Félix ya está con el equipo Jeluz Solano Antonio Peña ya el equipo está completo allá solamente faltan esas dos figuras y nada ya como dicen la suerte fechada ok Uribe pero a ver hacer un aclarandito aquí esta mañana bien temprano reportaba nuestro amigo Satosky Terreros de que Town estaría integrándose al equipo el día 13 inclusive llamó mucho la atención de que Dominicana teniendo dos partidos de fogueo 10 y 2 en Letonia llamó mucho la atención ver que se reportaría un día antes de los dos partidos de fogueo acláranos eso ahí por favor para que el público que te esté escuchando que es bastante porque me están reportando sintonía tengo una noción clara de que si Town el 13 se va a reportar o no sería el día 13 que bueno también que el público haga preguntas pero ustedes muchas veces tienen mejores informaciones que nosotros lo que dirigimos pero nunca siempre en las conversaciones nunca el Carl iba a ir a Letonia él si va si va a estar va a estar en los partidos que vamos vamos a detener contra Canadá y contra España en Granada que la fecha es 18 y 19 el equipo viaja desde el 13 hacia Málaga donde vamos a tener dos días de entrenamiento en una facilidad que va mucho el equipo de la NBA y un equipo importante de la CB y vamos a estar ahí 13 14 y el 15 viajamos a Granada donde vamos a tener de ahí 15 16 17 entrenando y el 18 juego con Canadá y el 19 juego con España y el 19 y el 20 perdón viajamos a Filipina con la escala en Estambul es bueno destacar que el día 13 13 me parece son los 100 años del baloncesto de España y se van a celebrar esa celebración va a ser en Málaga es importante es una actividad de tanto de los hoteles llenos y también España tiene el día 13 un partido con ellos el básquetbol el día 13 quiere decir que en esos días vamos a estar inmenso en todo ese tipo de actividades en el medio de todo ese tipo de actividades y es un privilegio realmente también en el equipo número uno del mundo de España y también con el gran equipo y equipazo que van a tener Canadá si Uribe saludo hermano Pedro Briseño Briseño por aquí mira una pregunta Uribe cuando se espera ya quizá la última conversación con Carl Town para finiquitar ya todo lo relativo a su viaje comprarle su su tique aéreo y así y así por el estilo bueno estamos en conversación permanentemente con él y muchas veces uno quisiera decir tal día pero es que no tenemos esa la ciencia cierta de yo decirle un día aquí después uno queda mal por eso es y el que más seguro el jugador más seguro que tenía la selección NBA era aquí Duarte era Duarte pero vino algo inesperado un cambio él se tiene que mudar y si hay uno que siente no jugar en el mundial es él yo se lo digo no solamente él siente más porque él sí tenía deseos de poder estar en un mundial pero las cosas son así cosas inesperadas esperamos que él tenga buena preparación y que pueda tener gran año con sacramento y también una de las cosas que también alguien a Sabón y que el líder de su equipo no va a estar en el mundial y está en el proceso de recuperación también ellos son muy amigos bastante amigos y están enfocándose en sus entrenamientos de cara a su próxima temporada de la NGA bien dos preguntitas que breve ya yo sé que tú tienes que ir de Uribe la mía es breve Uribe y vuelvo otra pregunta de interés nacional muy importante y sería bueno que tú se la aclare al pueblo a tu llegada al país alguna llamada de palacio concerniente a lo del presupuesto generó mucha preocupación ver que todavía hay un dinero que no se ha desembolsado cómo va eso si ya en los próximos días y eso será un tema cerrado bueno tenemos la esperanza de que eso se pueda cumplir el equipo el equipo va a participar en el mundial nosotros estamos haciendo todos los amarros pero tenemos esa esa cosa ese ese compromiso que lo estamos esperando yo vine aquí tres cuatro días porque también estoy haciendo diligencia en otra en otras áreas también pero el equipo va hacia adelante el equipo realmente tenemos estamos enfocados en poder tener una buena representación porque como yo decía al principio no hay grupo fácil en el mundial o sea la fecha de hoy todavía el tema del presupuesto de la selección nacional no está resuelto no no es que no está resuelto sino es que falta algunos falta como te digo algunas cosas que no han entrado todavía pero no no es que porque no gente nosotros nosotros sí vamos participar en el mundial sea con 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 diligencia que uno haga personales institucionales como espero ya el equipo está allá ya el equipo está en rueda no hay marcha atrás Uribe no 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 hay marcha atrás no hay marcha atrás positivo optimista de que en cualquier momento en estos cuatro días en estos cuatro días Uribe de que esos 500 mil dólares que le falta al equipo quizás no son dos pesos Uribe no esos son dos pesos esos son dos pesos para esa selección Uribe lo sabe el turismo lo sabe la presidencia lo sabe esos son dos pesos no como él se expresó da que solo faltan dos cositas y un cacajito como él se expresó eso bueno ustedes saben que llegar a Filipina no es fácil y los hoteles de Almo son fáciles también realmente es muy costoso llevar una delegación de los cinco por el dos Uribe Uribe pero aquí entra nosotros en la parte final te han llamado hay una llamadita luego de en estos días no te desespere Uribe no te desespere que eso viene ven a firmar esa checa con esa foto no nada eso es lo que quiero tener gracias gracias Uribe